Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos tomamos un pequeño descanso pero estamos de regreso aquí en Trans Family Support Services y conversaciones con Patti. Para las personas que no conocen a nuestra queridísima Patti, que ya no son muchas personas por los comentarios tan positivos que hemos recibido, ella es una terapeuta Latine First Generation LGBTQ que ha trabajado con una variedad de entornos con muchas poblaciones diferentes. Tiene experiencia y capacitación en el trabajo de todas las edades. ¿Y por qué es importante y por qué estamos aquí? Porque ella toma su terapia en un modelo, en un sentido interseccional de humildad cultural informado por el trama y nosotros sabemos que necesitamos eso. Bienvenida Patti. Hola Laura, qué gusto de estar de regreso. Gracias de todo corazón de hacer este espacio. Me da tanto gusto de estar aquí con ustedes hoy. Durante el tiempo de descanso que nos pasamos, hubo varias, varias juntas en el grupo de apoyo y nueve de las cosas de conversaciones que salieron durante el grupo de apoyos que tenemos aquí en Trans Family Support Services. La conversación se basaba acerca del alto número o el percibido alto número de personas que jóvenes, adultos que salieron o salieron del clóset o empezaron a hablar acerca de diferentes de su género, de su sexualidad y en la conversación que estábamos teniendo antes de esta junta tú y yo y mencionábamos cómo COVID ha afectado a nuestra comunidad, no solamente a las comunidades de colores, pero también especialmente a la comunidad LGBTQ y a las familias con estudiantes de género diverso. Claro que sí. Gracias, Laura. Y sí, de hecho, pues como todos, yo también estuve por esos tiempos de COVID en un comienzo. No sabemos cuánto impacto iba a haber en la psicología de las personas y no supimos cuánto se iba a perder y cuánto se iba a como que forzar uno a verse a sí mismo, porque no creo que en un momento anterior hemos tenido tanto momento colectivo de tener que estar en paz, de tener que estar en un lugar, de tener que estar solo con nosotros y luego también aislados de un de repente. Para muchas personas la aislación de COVID comenzó muy de repente. En específica te comparto mi experiencia. Yo estaba trabajando en una universidad en ese tiempo y en ese marzo donde estaban evacuando a las personas de lugares como las universidades, estaban mandando a los niños de regreso a su casa. Era un momento muy impactante porque para muchas personas era arrebatar cosas que eran fundamentales para ellos. Por ejemplo, para las personas LGBT, el tener algún lado fuera de casa, porque para algunas personas específicamente, tal vez si nuestros papás o nuestro hogar o nuestra comunidad no es una que nos apoya, el tener un lugar a donde ir como la escuela, la universidad, ¿qué digo yo? Un grupo de apoyo, un grupo de baile, ¿quién sabe? Cada quien tenía su cosa. Se cerró todo a la vez. Entonces, perdimos tantas cosas todo a la vez que hasta ahorita nos estamos dando cuenta de lo que pasa en esas pérdidas. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta. ¿Y cómo nos va a afectar? Porque eso no va a ser ahorita. Esto lo vamos a ver así más adelante. Y era una de las cosas de que hablábamos, de que como decimos, el mundo se detuvo, tuvimos ese tiempo de insolación y reflexión. Ya no estábamos corriendo, haciendo cosas, llegamos y todo. Y yo lo veo porque mi hijo estaba en su último año de preparatoria. Y no te miento, Patti, estábamos de las 6 de la mañana hasta la medianoche porque estaba en marching band en diferentes actividades y era rápido, llegábamos y todos. Ahora sí, como la película en México del que tenía 3 trabajos, ya llegué vieja, ya me voy vieja, adiós, entrada y salida. Y de repente en ese momento que nos tuvimos que detener y tener que empezar a conversar con la familia, tener que empezar a pensar quiénes somos, qué hacemos. Y eso, eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, Laura. Y era algo muy impactante para muchas personas el estar al tanto de cuánto tiempo estábamos acostumbrados a hacer cosas y pasar tiempo haciendo cosas separados o fuera de la casa. Las maestras, los maestros hacían tanto de compartir tiempo con los chiquillos que no nos estábamos dando cuenta qué tantas cosas ellos manejaban tampoco. Entonces, de un de repente somos todos, somos la maestra, somos la consejera, somos el coach, somos todo. De un de repente. De por sí ya somos todo. Y luego también los jóvenes y las personas que estaban en su desarrollo. Cosas que se desarrollan a veces en separación de la familia o en la escuela, vamos a decir, un ser de quién soy yo en mi amistad, quién soy yo en mi comunidad. Todo eso saltó. Y de repente es a estos cuatro padres. Y los cambios eran muy severos para muchas personas. Entonces, hubo un tiempo para muchas personas en COVID que uno de los impactos era el sentirse aislado, el sentirse como que encerrado, el sentirse y un montón de cosas. Pero al fin de cuentas, yo sola o tú sola o esa persona con solo su ser. Y no, no estamos acostumbrados plenamente. No estamos acostumbrados a estar en la reflexión. No estamos acostumbrados a estar dentro de la casa, en las cuatro padres. Para la mayoría de personas en el primer tiempo que ellos tuvieron que pensar en si yo salgo, tal vez me enfermo o cause la enfermedad de alguna otra persona y es de vida y muerte. Y ya era una de las cosas que también conversábamos, inclusive en unos artículos que estaba leyendo, de que empezaron a haber, empezaron a haber muchas cuestiones y muchas, inclusive adultos, empezamos a tener las crisis existenciales. Porque quién soy, a dónde voy, qué es lo que va a pasar si me quedo sin trabajo. No porque mi trabajo sea mi identidad, porque desafortunadamente o afortunadamente tengo demasiadas cosas en mi vida. Pero muchas, en algunas de nuestras comunidades, especialmente porque tenemos los roles de género súper, súper establecidos, establecidos, si el papá ya no salía todos los días a trabajar y los hijos, los hijes no los veían, entonces hubo ese momento de que, ¿qué pasa? ¿Por qué se la pasa encerrado, encerrada, encerradas todo el día en su cuarto? ¿Por qué no salen? Inclusive la dinámica en la familia empezó a cambiar. Claro que sí, claro que sí, Laura, porque estás hablando de los pérdidos de identidad o los cambios de identidad, ¿verdad? Y la plática que trajiste a un comienzo es muy eso, un cambio tan intenso de identidad y de ver el mundo que ninguno de nosotros estamos de veras preparados para aquel cambio. El cambio de quién soy yo si es que no soy aquello, qué voy a hacer yo con mi vida si es no como yo lo esperé. Y yo creo que es una de las cosas por primera vez en una colectiva donde todos estamos siendo impactados de alguna manera. De alguna manera todos estamos siendo impactados y eso en la historia para muchas personas no ha ocurrido muy, muy recientemente. Hay cosas como guerras, hay cosas como cosas así mundiales que cambian todo, pero creo que esto ha cambiado, como tú dices, la psicología y la manera de ver lo que es seguro y lo que no es cambia de un minuto a otro. Y eso no es algo que lo sabíamos tanto antes, como no como una colectiva. Nunca lo pensamos que todo se pierde en un momento y aquella crisis extencial que tú dices es saber qué valor tiene mi vida si todo cambia en un momento. What's important if everything can go away just like that, ¿verdad? Y entonces nos pone en un momento. Yo creo que una de las cosas que yo comparto y que muchos de los jóvenes que me compartieron en su tiempo de COVID era como que un enfrentamiento como si todo se puede perder en un momento. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿De qué me estoy escondiendo? ¿De qué? ¿Por qué no me estoy vistiendo o actuando o viviendo una vida más en línea con la cosa que soy yo? ¿Te ocurrió a ti, Laura? Y ahorita que dices eso me quedé yo perfecto. No tanto me ocurrió a mí, pero en el apoyo que hacemos con las familias estábamos conversando en eso. Y las personas que salieron, que empezaron a cuestionar su sexualidad y su género, no nada más estamos hablando a los estudiantes. También personas mayores, personas adultas, cuando estás diciendo, ¿qué es importante en la vida? Si todo se acaba en ese momento que, y en uno de los artículos que estaba leyendo, una persona dijo eso y lo tenía aquí anotado porque lo quería comunicar, lo quería decir contigo. Esta persona estaba diciendo, nunca había tenido tiempo para detenerme y pensar en escuchar a todas las voces y todos los sentimientos que yo había tenido desde que era pequeño. En ese momento se vio forzado a pensar y a cuestionar y a darse cuenta, si en este momento me da COVID, en este momento me muero, he vivido mi vida. ¿Cómo? Sí, es la primera vez que para muchas personas estuvimos a fuerzas con esa pregunta. Si eso me ocurre a mí y de veras la substancia de mi vida se va en un momento, puedo decir yo que estoy, porque nos enfrentamos muy de repente con la muerte y muchas personas no piensan o les dan pánico de pensar y no pudimos, no pudimos, no pudimos pensarlo porque nos dijeron muy claramente, si van, hay riesgo de muerte, si van ustedes o alguien más. Y para muchas personas es la primera vez que alguien les ha dicho, tienes el tiempo contado, tienes el tiempo, es frágil la vida, es frágil la vida. Y es muy difícil de tener un momento tan pleno y tan como que obvio de decir, ok, si todo se acaba así, entonces, y no puedes ir a tu trabajo, ya no te puedes distraer, aquí estás en tu casa y a fuerzas te tienes que ver, ¿qué vas a hacer? Y por eso creo que por muchas personas estuvieron, como tú dices, como angustiados de tener que verlo, de tener que enfrentarlo y resistía, resistimos el cambio, resistimos ser algo diferente porque nos da miedo, pero cuando estamos enfrentados o cambias o te mueres o sigues igual y te sientes mal y en un momento te mueres, ya son otras preguntas, son otras preguntas cuando nos dicen, ok, solo es una vida y aunque esté difícil la cosa, tenemos que ver cómo hacemos la vida en esto. También las limitaciones del COVID nos enseñó cómo hacer la vida plena dentro de las cosas que podemos hacer, para mí de menos, dijo, ok, si tú estás en tu casa y nadie te ve y no tiene la consecuencia del ojo de la comunidad, ¿qué vas a hacer tú en tu casa privada? Y para muchas personas les dio un permiso, un espacio. Tengo una plática que hice con un joven hace un par de semanas y me dijo, a veces extraño mi cuarto en COVID, no porque quiero estar en COVID, porque allí dije, aquí voy a enfrentar mi género y aquí en mis cuatro padres me siento que puedo vivirlo muy abiertamente. Entonces, para esa persona, el entrar a la casa le dio el permiso de decir, pues, si nadie me está viendo y no está, puedo hacerlo aquí. Cuando estuvo un poco más complicado es cuando tomamos esa conciencia que tuvimos privada y la tenemos que llevar de nuevo al mundo. El reincorporarse con aquel, con aquella historia que todos dejamos allá plantados cuando nos mandaron a la casa por COVID. Y ahorita que dijiste ese del espacio en casa, el espacio que tenemos donde nos sentimos a salvo, en una de las cosas también que hemos comentado, que hemos comentado en las familias de Trans Family Support Services, que hemos comentado contigo, que hemos trabajado en el grupo de personas latina, latinax que tenemos en nuestra organización. Yo no soy una persona que está muy conectada con las redes sociales. Sin embargo, mi hijo, por la generación, porque es con todo, empezó también otro nuevo mundo. Empezaban con TikTok, los números de videos que las personas pusieron, los números de cosas en Facebook y todo porque estábamos en casa. Entonces, muchos jóvenes empezaron a ver, empezaron a ver todo eso y empezaron a buscar, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Lo que siento es normal? ¿Hay alguien más que está sintiendo lo que yo siento? Y hemos conversado a veces de que por primera vez, a nuestros hijos, hijas, hijes, empezaron a encontrar un vocabulario a las situaciones y sentimientos que antes no sabía que existían. Se abrió otra puerta. Sí, es que nos forzó de alguna manera COVID a hacer la información y el apoyo accesible a aquellas personas que no pueden dejar su casa. Y siempre las ha habido, siempre las había gente con disabilidades que no pueden moverse físicamente y que esas cosas son las que les dan su acceso al apoyo. Pero para muchas personas de que no tienen disabilidad en un tiempo regular, nunca han tenido que pensar en acceder a aquellos recursos fuera de las cosas como yo voy, porque voy y voy allá a la junta o voy allá al meeting o voy allá al colegio y yo puedo estar allá físicamente. So, nos dio más a veces acceso para algunas personas que no tuvieron acceso antes. Nos forzó a tener un lugar donde podemos contener la información y donde tenemos muchas versiones y donde nos podemos conocer más eficazmente de alguna manera. Porque puedo yo meterme a TikTok o a YouTube y puedo poner las palabras transgénero y español y allí tengo videos ahora sí. Y eso no era algo donde hubiéramos invertido tanto para hacerlo accesible y para hacer alguna información donde tiene que hoy día para tener alguna credibilidad, y tenemos que tener algo electrónico para hacerlo. Pero para muchas personas era la primera vez que ellos pudieron acceder a aquella información porque a veces se nos olvida que hay todavía personas que tenemos que localizar, pero las personas empezaron a localizar más información. Y hay otros mundos ahorita que van a seguir siendo posibilidades en un tiempo donde tenemos que ver cómo ser accesibles para diferentes grupos. Pero creo que una de las cosas que se puso también muy difícil en este tiempo era la telerepresentación para diferentes grupos de diferentes edades y el de qué vamos a hacer cuando aquel joven tenía ya un mundo donde sí se sentían a gusto porque ellos lo hicieron, lo construyeron, tuvieron su grupo por ahí en la escuela, por lo que sea. Y luego la calidad cambia. Cuando están en la computadora perdieron algo de la calidad de no poder estar allá porque para algunas personas no encontraron la seguridad en casa. encontraron más rechazo y más riesgo. Entonces tuvieron que regresar al closet a algunas personas también. No nomás eran las personas que estuvieron a fuerzas al tanto de que nunca habían enfrentado esos sentimientos. Hay algunas personas que ya lo habían enfrentado y por tener que regresar lo tuvieron que vivir diferente, vamos a decir. Y hay consecuencias también de eso. Y era una de las cosas que hemos conversado también en otros conversatorios. Una de las cosas inclusive que mi hijo también le había dicho. Sus planes era el irse a la universidad, no decir nada, y salir del closet de la universidad y hacer 20,000 cosas y irse los más lejos de la casa que pudiese. Afortunadamente empezamos a buscar ayuda, empezamos a buscar el apoyo de una terapeuta y empezamos a ver de que no necesitas el apoyo de tu familia, lo vas a hacer ahorita. Y después me confesó, oh mami, es que era mi plan era irme a la universidad y nada más regresé a decirte, hola, soy un hombre. Y como dices tú, todos esos estudiantes, todos esos jóvenes, todas esas personas que por trabajo, por escuela, por lo que sea, esperaron hasta el día que me vaya de la casa, ya cuando me vaya, y por renta, por pérdida de trabajo, por todas las consecuencias de COVID, se tenían que regresar a casa. Ahora, sabemos que las grupos sociales, las comunidades que fueron altamente afectadas por COVID son las comunidades que socialmente y generalmente están marginalizadas, comunidades de color. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros compañeros, compañeras, compañeros, estaban en el trabajo, estaban haciendo los trabajos que nadie quería o sea, cuando todo estaba en su casa, todos estábamos limpiando oficinas, limpiando escuelas y haciendo todo eso. Tú como experta y parte de la comunidad latiné, las intersecciones, el estrés que nuestros padres, el estrés con nuestras esposas, esposos, compañeros, tuvieron que enfrentar durante el COVID para sobrevivir y aparte el estar pensando en su género, en su sexualidad, si salgo o no salgo del clóset, mi papá está muy estresado, no hay dinero. ¿Cómo apoyamos a nuestra comunidad, Pati? Sí, buenísima pregunta, Laura, y estoy muy de acuerdo que nuestras comunidades fuimos más impactadas de diferentes maneras por lo mismo, porque fuimos más expuestas, fuimos más expuestas a las consecuencias y seguimos siendo más expuestas a las consecuencias de esto. De alguna manera, nuestras vidas cambiaron para muchas personas o no cambiaron y hubieran cambiado, hubiese cambiado. Like they should have, they should have changed and they didn't, right? So, yo creo que la primera cosa es de nombrar que todos estamos impactados y aceptarlo, primero. No importa que regresamos a lo normal o fuimos a la... No, tenemos que entrar que todos tuvimos un trauma colectivo, todos. Tenemos que aceptarlo, primero. Y que a través del trauma hay diferentes niveles de impacto. Las dos podemos estar en el mismo carro y si nos pasa la misma cosa, vamos a pensar dos cosas distintas dependiendo de quién somos. Entonces, todos tenemos un impacto, pero es muy diferente para cada persona. Pero de entenderlo y de empezar a poder tener un poco de empatía con la idea de que todos estamos impactados y que se van a ver los impactos, se van a sentir. Entonces, es decir, es como decir, estuvimos en un huracán, claro que van a ser consecuencias. No podemos estar como que, ¿cómo se cayó la casa? ¿Por qué te sientas así? Es de decir, claro que te sientes así. La primera cosa que siempre le digo a las personas es de normalizar que estamos impactados y de no tratar de actuar como que si no lo estamos y en vez de decir, lo estamos y cómo vamos a reaccionar al impacto. Y vamos a tratar de nombrar algunos de los impactos para que veamos, ah, es un impacto de COVID, es un impacto de aquel tiempo. Les voy a nombrar algunos de los impactos que son comunes que hemos visto para que sepan que no nomás es de nada. Uno de los impactos bien comunes es una irritación altísima, altísima a cosas muy chicas, muy chicas. Es una consecuencia de luto. Entonces, una consecuencia de luto que tenemos muchos, ¿verdad? Uno de los traumas que tenemos, yo lo voy a mandar luto, porque perdimos muchas cosas. Perdimos tiempo. No fuimos a la quince. No estuvimos con mi mamá que se puso mal. No estuvimos allá que estuve yo sola en el hospital. Alguien se... Trauma. Entonces, de ese... O no pude ir a mi boda. Tuve un cliente bien... El trauma era pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida de eventos de la vida. O esa cosa. Yo tuve mi espacio en la escuela donde yo estaba en mi género y yo me vestía como yo quería y luego tengo que regresar a mi casa y ya no me puedo poner esos aretes, ya no me puedo... Son pérdidas y todas cuentan. No hay pérdida chica. Todas cuentan. El impacto de eso es luto. Hubiese querido diferente y no ocurrió así. Mi corazón me duele. Un impacto muy común de luto es la irritación, falta de memoria. Como que si sienten que se les están olvidando un montón de cosas y de un de repente como que... ¿Qué día es? ¿Dónde estoy? El tiempo se pone un poco extraño con el luto. Otra cosa que pasa es que hay muchos como que síntomas físicos. Mucho dolor de cabeza, mucha presión acá, dolor de cuello para acá atrás, dolor de panza, un como sentir de una piedra en el pecho. Son cosas muy comunes de luto. Piensa en qué pasa si tú piensas en... Dios no quiera que han tenido que tener esa situación donde han sentido el luto en cuerpo, pero así, pero todos a diferentes niveles. Y el luto se ve diferente en los niños chiquitos que en las personas de media edad, en la persona mayor. Se ve un poco distinto, pero hay unas cosas muy comunes. Una manera que se ve es que la agresión entre las personas está muy alta ahorita. Un ejemplo es que yo vivo en el área de Los Ángeles y las estatísticas de road rage, la violencia en los carros, en las carreteras, se ha incrementado. La última vez que vi era como 95% desde COVID porque no estamos acostumbrados de nuevo a tener la irritación y luego tener que esperar y luego que nos estén exigiendo el regreso a aquel paso de la vida que era un paso que en aquel entonces no se podía. Ahorita ya tristes, ya impactados de COVID, menos se puede. No estamos acostumbrados a lidiar con el sentido de sentirnos frustrados, de tenemos que esperar, de tener que tomar un turno, que aquella persona no nos considere y que estamos cansados que no nos estén considerando. Y es el impacto. Y es el impacto donde quiera. Y nosotros que somos adultos podemos como que asimilarlo y entenderlo un poco, pero aquellos chiquillos que como que se desparraman y no saben lo que está pasando. Sí. Y es tan importante el escucharlo de una persona profesional como tú y de una persona que tiene la experiencia, porque hemos hablado de las interacciones. Como inmigrantes, como personas que estamos entre culturas, yo siempre te he dicho, Patti, que tú eres un puente. Tú eres un puente entre tu generación, porque tú eres su década aquí en los Estados Unidos y has hablado también, lo comentaste con Atlas, lo comentaste con mi hijo, de ser el primero a veces es muy difícil y tú tienes esa experiencia. Pero tu experiencia, como también el tener a tus padres mexicanos y todo, es muy importante. Y ya hemos hablado que es por eso que es muy importante que nuestra comunidad tenga terapeutas como tú, terapeutas que tengan la empatía, que sepan de lo que estamos pasando, que sepan que cuando hablamos y decimos, no pude ir a ver a mi mamá y mi mamá se murió en México y te dicen, OK, we'll just fly. En cuanto todo se arregle, puedes ir y tú te quedas así como que no puedo pagar la renta, ¿cómo voy a ir a verla? O mi documentación, inmigración, o tengo a un hijo o una hija que acaba de salir trans y no he visto a mi familia en seis años y ahora lo voy a ver. Entonces, todo el conocimiento que tú tienes, porque tú tienes un conocimiento cultural, tú tienes un conocimiento que es parte de nuestra vida, cuando ya empezamos a retomar esa vida, esa vida moderna. Y ya vamos a tener un año, Patti, hablamos de esto para las fechas de Navidad. Inicia esa época. Si nuestra persona en la familia, nuestra personita, nuestro adulto, nuestra pareja, quien haya salido con un nuevo género, que esté cuestionando su género, ahora el regresar e ir a ver a la familia. Cómo se hace, sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? Sí, los regresos son difíciles. Los regresos y los reencuentros, eso es otra cosa que es muy universal, está haciendo un poco de que vamos y esperamos que sea como era todo. La escuela, la familia, Disneylandia, yo, todo, ¿verdad? O sea, primero tenemos que aceptar que todos somos diferentes en este momento. Todos. Estamos cambiados. Todos. Yo soy diferente porque yo tuve el impacto de COVID también. Tú eres diferente porque tú estuviste impactada por COVID también. Aquella familia va a ser diferente porque de alguna manera ellos también fueron impactados. Mi hijo o hijo va a ser diferente por igual. Y luego, ¿cómo regresar a algo? Primero tenemos que tener mucha compasión con nosotros y con aquella persona que debería de ser diferente. No es nada peligroso que no se siente igual que antes o que sea algo nuevo o que sea una combinación de lo que era y lo que va a ser. O sea, la primera cosa es que tenemos que regresar a nuestra expectativa de sí mismas y luego también de la otra persona. Primero, tengo que darme un montón de apapacho porque al tener expectativas tan altas, a veces al encontrarme allá, es muy difícil de poder aceptar de que puedo tener algo nuevo con aquella persona. Y también de exigirle a aquella persona que me dé oportunidad de hacer algo diferente con ellos. Porque tenemos mucho luto, no queremos perder nada más, así que a veces nos aferramos a que sea como fue. So, queremos una versión actual y accesible de lo que puede ser. So, una de las primeras preguntas y cosas que les doy que piensen es, no lo que fue, pero lo que pudiera ser si nos prestamos un poco de compasión y empatía uno a la otra persona y sabemos que va a ser algo diferente, que vamos a regresar cambiados. Entonces, cuando lleguemos, que puede ser una versión, pero tal vez no va a ser la versión que esperemos y que eso no tiene que quebrarnos necesariamente la alma, pero sí tenemos que tener paciencia con nosotros y con aquella persona que diga, bueno, yo voy a regresar con mi mamá a México, pero no me voy a sentir igual. No va a ser igual. No me van a ver igual. Y tener un poco de como que, te digo, apapacho. Lo que yo digo es que siempre pongo un poco de recursos adentro de mí. Lo que yo tenga que hacer para como que decir, yo soy buena como soy y voy a tratar de presentarme con otras personas y voy a tratar de relacionarme con otras personas que me vean capaz de ser buena, capaz de ser buena. So, creo que una de las primeras preguntas es, ¿estás preparada para recibir algo, pero recibir algo que es un poco distinto? Y prepárate. Si te preparas, no va a ser tan difícil cuando vayas y no se sienta igual, igual, igual. Podemos renacer y podemos crecer y sanar. Es una de las cosas muy increíbles del cerebro, del ser, del... No es olvidar por decir, pero es tener contexto de lo que ha pasado, decir, ok, adelante entonces. ¿De aquí a dónde? Y cuando dices crecer, Patty, yo una de las cosas que le agradezco mucho a mi hijo es de que me ha enseñado a pedir ayuda. Y en otras conversaciones con Patty que hemos hablado acerca del estigma que tenemos en nuestra cultura para pedir ayuda. Estamos, por ejemplo, ahorita pusimos California Hope. El estado de California entendió que la salud mental de nuestra comunidad necesita ayuda. Y estamos poniendo, pusimos ese recurso porque es un recurso que tiene todo tipo de información en diferentes idiomas, siendo español. Muy bien. Entonces, también tenemos aquí en San Diego, para las personas que están aquí en California, tenemos también San Diego, el 211, donde también tienen ayuda en español. Y especialmente ahorita que el gobierno estatal y el gobierno federal está distribuyendo fondos especialmente para la comunidad para buscar ayuda específica por COVID. Y hay diferentes formas de encontrarlo. Pueden buscar, ok, en español, para inmigrantes, para LGBTQ, y lo tienen en diferentes idiomas. Entonces, una de las cosas que tú hablas cuando que nos damos permisos de crecer y de pedir ayuda no nos hace ni débiles, no nos hace malos padres, malas madres, malos esposos y esposas, nos hace crecer. Y me da mucho gusto que digas tú cuando dices de que, vamos, nos tenemos que dar permiso y nos tenemos que dar también un poquito de qué es pati. ¿Es empatía con nosotros mismos? ¿Es perdón? ¿Es paciencia? ¿Qué es? Sí, sí. Todo. Es todo eso, porque creo que es como entender que yo ocupo ayuda y la merezco. Entonces, la empatía primero de decir, pues, claro, claro. Pero, si COVID nos enseñó algo, a mí me enseñó el que la solución no soy yo sola. No lo puedo hacer. Soy muy capaz, pero necesito apoyo. Necesito a alguien, aunque no sepan exactamente qué decir, que me acompañen en mi duda, que me guíen. Y lo puedo recibir y solo así vamos a sobrevivir. Solo así vamos a sobrevivir. Yo lo creo de una manera a nivel de mi alma. Creo que la solución de mucho del estigma, el de sentirnos que no nos entendemos, es más apego, es más estar juntos, es más recibir ayuda, es más recibir apoyo y situaciones donde nosotros podemos entregarnos a no saber y sentir que es seguro no saber, pero que tenemos a dónde acudir para el apoyo de, a ver, cómo pues, si yo no sé, quién sabe. Y estar muy seguros que el impacto es esperado, no es algo débil, es como el impacto natural, es como si yo tengo mi mano y me pego con un martillo, el impacto natural es que me va a doler. No soy yo débil porque me pego con el martillo y luego me dolió. Es que a veces estamos creados con la idea de que si estamos sufriendo es que algo hicimos mal. O si estamos, que algo nos falta es que algo hicimos mal. Pero no son consecuencias de hacer algo mal. A veces son consecuencias de existir o de no saber o de estar en un momento donde estoy creciendo también. A veces yo no sé qué me voy a enfrentar en la vida. ¿Cómo yo iba a saber antes de tener hijos que cómo yo voy a saber? Pero apenas sé cómo ser persona, yo cómo voy a saber cómo lidiar con todo esto. Entonces es de entender que nadie lo sabe todo y de ir a tener poquita información de cada lugar. A veces de veras nos ayuda y nos da capacidad. Antes yo no sabía, pero hoy lo sé un poco mejor porque recibí ayuda. No porque simplemente... Perdón, sí, muchísimas gracias. Y eso eran las cosas y es por eso que me gustan estas conversaciones. Porque podemos escucharnos repetitivos, pero son las cosas que necesitamos. Estamos hablando, hablaste tú de la importancia de los grupos comunitarios, de los grupos de apoyo comunitarios. Es por eso que tú y yo decidimos el que este espacio, nuestro espacio, era necesario para nuestras familias. Es por eso también que, por ejemplo, cuando hablamos, tratamos de dar también recursos, especialmente para la comunidad latinés, latinés que estamos aquí en California. Trans Family Support Services tiene también otros grupos. Tenemos grupos en Alabama y tengo noticias maravillosas, Pati, porque yo sé que todo eso te gusta de la comunidad. Vamos a empezar próximamente con un grupo presencial en San Isidro para nuestra comunidad, donde nos vamos a reunir los padres y nos vamos a reunir también con los jóvenes porque es necesario. Y hablando de los sistemas de apoyo y todo eso, si yo soy una mamá inmigrante que pasó lo que pasó durante COVID, que mi hijo, mi hija, mi hije ahora me dice soy trans, COVID, la familia en México, en nuestros países, en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, y ahora la nueva realidad de nuestra familia. Yo he sido muy abierta acerca de los problemas que he tenido con mi ansiedad. Una de las cosas que he aprendido es el que no es estigma y cuando la gente me ve y les digo, sí, yo tengo ansiedad, ayuda también para decir, oh, entonces eso es real. Entonces, cuando tenemos una mamá, una papá o una pareja que se están abrumados con la nueva realidad de la familia y nos estamos sintiendo con esa desesperación, con ese ahogo, cuando tú hablas de que nos tenemos que dar permiso porque no todo es sufrimiento. ¿Cómo tú, siendo una profesional de la salud mental, le puedes hablar a una persona y decirle cuándo sé, cuándo es tristeza, Patti, y es duelo, y cuándo sé que necesito ayuda psicológica, que necesito apoyo? Buenísima pregunta, porque creo que específicamente en estos momentos después de COVID es difícil a veces saber hasta qué nivel. Es como, ¿estoy triste o estoy en luto o estoy teniendo una reacción típica y normal o cuándo necesito más allá un apoyo? Entonces, te voy a dar la respuesta profesional y luego te voy a dar mi respuesta personal. Una de las respuestas profesionales nos dicen, si te cambia la vida, si te está interrumpiendo las cosas de tu vida típica en uno o más lugar, buscamos ayuda. Un ejemplo, si por la tristeza o aquella irra o aquella irritación, aquella reacción psicológica o sentimental que estás teniendo tú o alguien en tu familia, su habilidad de llevar a cabo su vida en una forma típica para ellos, está siendo interrumpida. Si no pueden ir al trabajo, si no pueden ir a la escuela, si no quieren verse con sus personas, si no, no sé, si no quieren andar en patines, lo que ellos, lo que sea típico para ellos, si no quieren, ya es una indicación que necesitamos algo más allá, que algo se necesita hacer y allí es donde yo empiezo a acudir a cosas que tal vez ayuden a esa persona. Si algo, esa es la idea profesional, si te está interrumpiendo la vida, busca algo, ya. Hay muchas cosas que vamos a sentir antes que nos interrumpan la vida. Yo soy muy luchona y yo soy de una mamá muy luchona. Mi mamá puede estar prendida a fuego si ella se va a trabajar. A veces también tenemos que tener un poco de conciencia con sí mismos, que no necesito andar quemándome en fuego para buscar y tener apoyo. No estamos acostumbrados a decir, bueno, me siento algo mal, es un tiempo de buscar apoyo. Estamos acostumbrados a decir, me estoy muriendo, déjame ir al doctor. No estamos acostumbrados a tener un apoyo como una práctica y esto es ya lo personal. Entonces, ya no personal, lo que yo les invito a decir es que no esperen a necesitar, porque ya lo necesitan, ahorita, todos necesitamos más, punto. Y aparte, todos necesitamos más apoyo, apego, lugares a donde ir, grupos a donde asistir, comunidad. Y no digo que todos vamos a participar igual. Por ejemplo, me da tanto gusto escuchar que van a tener un grupo en persona, en México, con personas que son trans y sus padres. Es una cosa tan bellísima. Si yo veo eso, tal vez una persona piense, si yo voy allí tengo que hablar de todo y sentir todo y estar bien listas para llevar a cabo todos los sentimientos. No. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero comienza el proceso, es de tener una conciencia de comenzar, es la cosa importante, y de llevar a cabo unos pasitos que yo puedo llevar a cabo, es suficiente. No tiene que ser la misma cosa para todos, pero sí tenemos que hacer algo. En una manera personal, yo digo, debería de ser una práctica como prevención. Y si no lo es prevención, entonces ya es participación y es tiempo de participar. Entonces, yo les digo a todas las personas, es tiempo de participar en su bienestar y en el bienestar de su familia en una manera más activa. Y a veces nos da tanta, a veces estoy tan cansada que digo otra cosa, otra cosa, tengo que ir para allá y tengo que hacer esto. Y digo, ok. Todo va a tener dificultad. Es difícil ir y es difícil no ir. ¿Cuál de los difíciles quieres? Todo es difícil. Entonces, uno tiene que buscar qué dificultad estamos dispuestos a sentir porque las dificultades tienen diferentes resultados. La dificultad de ir tiene un diferente resultado posible de la dificultad de quedarme aquí en mi mismo lugar. Todo va a ser dificultad, pero tenemos que ver qué dificultad estamos capaces de tener para llevar a cabo un cambio, llevar a cabo algo diferente, porque ya intentamos esto. Esa es otra cosa que les digo mucho a las personas. Si eso hubiera trabajado, ya hubiera trabajado. Si el estar aislado y estar en mi casa iba a ser la solución, de no decirle a nadie ni iba a ser la solución, pues ya hubiera pasado, pero no es la solución. Entonces, we got to try something else. Sí. Esa es mi manera personal de ver cuando tengo que hacer algo, es cuando esto ya no está funcionando y tengo que estar muy al tanto de, ¿está funcionando? Y siempre me lo pregunto, ¿está funcionando para mí esto? Entonces, les invito a preguntarles, ¿está funcionando para ustedes? ¿Está funcionando para sus hijos? ¿Está funcionando para su pareja? ¿Está funcionando para su familia? Y si sí, síganle, dele por ahí. Y si no, pues vamos a intentar otra cosa. Y pusimos también en los recursos, una vez más, cuando tenemos estas conversaciones, queremos dar discursos para la comunidad. De Trans Lifeline, ya la tienen en español y en inglés, para adultos, para adolescentes. Trevor Project la tiene para adolescentes. Entonces, próximamente también tengo entendido para las noticias que el proyecto de Trevor, Trevor Project, estará iniciando en la Ciudad de México. Así que ya después también reviso nuestro sitio de internet de Trans Family Support Services. Entonces, tendremos más noticias acerca de los grupos de Amoyo también aquí en San Isidro. Ah, Patti, cuando estabas hablando, y ya hemos hablado antes, y por eso son conversaciones que, como les digo, que sean repetitivas, es necesario. Tú una vez dijiste, y ahora ya lo voy a poner lo que dice Patti, tú dijiste que hablamos mucho y estamos muy conscientes de nuestra salud física y tenemos que normalizar la salud mental. Así como vamos, como dijiste ahorita, vamos de manera preventiva al doctor, nos hacemos los exámenes, hacemos todo. Entonces, también tenemos que, de manera preventiva, el ir al terapeuta. Como cultura, tú y yo sabemos que hemos sido educados por colonización, por inmigración, por trama cultural, que yo no sabía que existía hasta hace poco, ahora soy, no soy una experta, pero ya tengo un nuevo vocabulario. Trauma familiar, trauma cultural, los diferentes niveles de trauma y todo, ya me quedé. Inclusive mi hijo me dice, dice, mami, tienes que dejar de decir que estás loca. Lo que tienes que decir ahora es de que creciste con diferentes traumas y ahora estás buscando la ayuda. Entonces, con todas estas conversaciones, Patti, y es por eso que tenemos estas conversaciones, porque queremos normalizar, queremos normalizar a nuestros hijos de género diverso, queremos normalizar el buscar apoyo, queremos normalizar la salud mental. Cuando un padre de familia me dice a mí, es que es una fase, es la culpa de COVID, mi hijo, mi hija, mi hija, mi hija, me dice que es trans por COVID, se le va a pasar. Y como lo dices, tu opinión profesional y tu manera personal, ¿cuál es el diálogo que tenemos que entamblar con unas familias cuando nos dicen eso? Sí, una de las primeras cosas que les digo a los papás es que si es fase y que si les dan un apoyo en una fase de su desarrollo. Caso peor, les están apoyando a una fase de desarrollo. Ok, so, caso peor, les están apoyando en algo, de tener información. Si uno nos ponemos a pensar, si yo les apoyo, van a hacer una decisión mala, tenemos un malentendido del apoyo. No estamos diciendo esto es correcto para ti, no estamos diciendo, si tú me dices que es correcto para ti, voy a encontrar una manera de menos peligro, de menos daño que lo hagas, donde yo esté de tu parte, no contra lo que tú dices que es para ti. Es, una de las cosas que me gusta mucho es que si uno siente que es solo peligroso, quiero que se piensen para ustedes, ¿es peligroso o es que yo siento que es peligroso? Y también de saber que todos hemos hecho cosas muy peligrosas en sentimiento con apoyo. ¿Cómo me van a decir aquellos padres que han cruzado fronteras y mundos y muros y aguas y perros y cosa y media que le tienen miedo al género? Entiendo, el mundo es peligroso y violento a veces, pero no es nada que no podemos enfrentarnos. Si yo pude navegar y enfrentar aquel peligro en mi cuerpo, ¿cómo no voy a poder enseñarle y encontrar personas que me ayuden a enfrentar este peligro de no saber? Es de saber que caso peor les estaré apoyando en algo que es de desarrollo, y si es que cambio después, pues vamos a estar preparados para todas las variedades. Entonces, no corremos riesgo de apoyarlos en algo incorrectamente, no corremos riesgo de eso. Cuando viene con el género la sexualidad, no corremos riesgo de eso. Lo que es, es que no sabemos decir, estoy dispuesto a apoyarlo en algo que yo no sé o que siento que no sé. Hay que estar dispuesto a crecer, a ser, hay consecuencias de COVID que van a durar muchos, muchos años, muchos años. Sí. Pero no, no va a ser el cambio de género solo por COVID, no va a ser la sexualidad solo por COVID, no lo va a ser. Ni lo va a ser por ningún trauma singular, no lo va a ser, no va a pasar así. Así no es el género, el género no cambia por un trauma. La sexualidad no cambia por un trauma. Si el género de la persona se desarrolla es porque se desarrolla, es porque eso es para esa persona. El saber apoyar un proceso de desarrollo va a ser nuestro proceso en vida siempre. Van a desarrollar su género, su carrera, su sexualidad, su pareja, su cuerpo, van a desarrollar todas aquellas personas en nuestra familia. Entonces, yo siempre les digo a los papás es que no tengan miedo en apoyarlos en algo que ustedes no entienden, porque van a ver muchas cosas que tal vez no entiendan. No tienen que entenderlo para apoyarlo. Solo lo tienen que aprender a apoyar. Muchas personas dicen, es que no lo entiendo, Patti. Le digo, pues, ¿usted entiende el inglés? No, ¿verdad? Pero ¿apoya al chiquillo que hable inglés? Ok, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué le tiene miedo? Es que porque a veces nos asustamos de las cosas que no sabemos y no queremos saber, porque nos asustamos de no saber. Pero te pregunto, Laura, ¿a través de saber más te has asustado más o menos? Una, es una pregunta en dos partes. Una, por mi ansiedad, el no tener control de las cosas me pone en un estado de pánico. Entonces, como yo controlo eso, porque he estado en medicamentos y en medicamentos siempre con terapia, lo que hago es informarme, 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 informarme. Yo le he dicho públicamente aquí que cuando me dijo, mami, soy trans, me puse, ok, paso uno, paso dos, paso tres, paso cinco, y ya estaba haciendo la cita para la cirugía y todo, y me dice, madre. Pero era mi manera de tener en cierta manera control, porque me paralizan las cosas que no puedo controlar. Ahora, ya una vez que tengo la información que hemos creado, que me han dado la oportunidad, que Trans Family Support Services y Katy me ha dado la oportunidad de crear mi comunidad, nuestra comunidad, ahora ya me siento con el empoderamiento de decir, sí se puede, sí podemos. Y tú lo dijiste en una de las conversaciones, no solamente vamos a hablar de las cosas tristes, vamos a hablar de las cosas felices, vamos a hablar de las cosas buenas, porque he aprendido que tenemos que cambiar la retórica, la retórica que tú dices de dolor, de sufrimiento, de soy mami mexicana sacrificada por mis hijos, doy la vida, y todas esas cosas. Doy la vida todavía por mi hijo, ¿verdad? Y me llevo adelante quien se me ponga enfrente, eso no ha cambiado. Pero también, y también gracias a tus conversaciones y todo, la otra vez te dije muchísimas gracias por tu medicina, porque esto que estamos haciendo, Patty, esto que te hemos formado es medicina, y es medicina que estamos dándolos uno al otro. Así que, es ahora una forma de, estoy controlando la retórica, está bien, hay momentos muy difíciles, pero cuando está la participación de toda la familia, aunque se tenga nada más una persona que nos apoye, y yo siempre he hablado de que mi sobrino Alex fue la persona que me apoyó durante todo este, perdón, durante todo este, esta jornada, era, él siempre ha sido la persona que me apoyaba, entonces hemos tratado, yo sé que, no hablo por ti, pero hablo por ti porque le hemos hablado, nosotros estamos creando ese, ese apoyo, ese espacio seguro para nuestras familias. Así que, como sabes, la respuesta, tú y yo no tenemos respuestas pequeñas, Patty. No, no, son respuestas grandes, pero me gusta lo que estás hablando, Laura, es que estás diciendo, en un momento la información puede dar pánico, pero en el otro momento puede dar una paz, y el tener la información que sí va a haber espacios de apoyo. Si es todo lo que se lleva en esta práctica, creo que si vamos a tener algún lado donde vamos a caer allí, y alguien nos va a decir, yo te detengo poquito, yo te ayudo poquito, y que a través de estar dispuestas, que allí podemos encontrarlo. Entonces, les invito como una última invitación, al cerrar esta plática, al saber que es, 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 es de esperar que estamos impactados por COVID, por, en muchas maneras, y es de esperar que se ocupa más apoyo. Entonces, búsquenlo, déjense ayudar, busquen, si es que aquí no me queda, allá puede ser, y hay muchos recursos sin costo. Les recuerdo, uno de los recursos soy yo, otro de los recursos es TransFamilySOS. Por mí, si es que me buscan a mí, me pueden encontrar siempre en Instagram, en Patti, LMFT, y tal vez podemos ponerlo por ahí, para que me busquen después, si es que algún apoyo ocupan. Y también, que tengan consciente, que siempre van a, van a ver más recursos, van a incorporarse nuevos recursos, a través del tiempo. Entonces, si en un momento no está, busquen otra vez mañana, y el día que sigue, porque si hoy no está, mañana o el día que sigue, sí se, sí se pone ese recurso dispuesto. Entonces, por lo mismo, les, otra vez, les recuerdo que mismo TransFamilySOS, tiene tantísimos recursos, donde si ustedes no saben a dónde comenzar, yo les invito, búsquenme a mí, o busquen a Laura, y donde estemos nosotras, allí mismo van a encontrar, una manera de comenzar, a dónde dirigirse. Entonces, las invitamos. Así es, y por favor, revisen nuestras, nuestras videos. Hemos estado conversaciones con Patti. Empezamos, ya vamos a tener nuestro primer, nuestro primer aniversario, Patti. Vamos a hacer nuestro, nuestro chocolate con, con este pastel, con pan de muerto, yo creo. Estas, estos, estos videos que hacemos, los hacemos de acuerdo a sus comentarios, los hacemos de acuerdo a sus preguntas, los hacemos al principio, era nada más por una, en cierta, en cierta manera, por la vivencia que yo tuve con mi familia, claro, apoyándome con el, el conocimiento terapéutico, y la medicina de, de nuestra queridísima Patti. Este, ahora también, ya es parte de la comunidad, si tienen ustedes algún comentario, si quieren que hablemos de algo, con toda confianza, este, los vamos a hacer cada mes, nos buscan por favor, en, um, T, F, S, S, YouTube, tenemos, tenemos varios, hay en inglés y hay en español, para las personas que son bilingües, tenemos unos videos, um, mucho, muy buenos, no solamente en conversaciones con Patti, pero también en lo que es, este, personas, médicos, um, abogados, derechos para su escuela, qué es lo que necesitan, en TransFamily Support Services, hacemos la navegación, que es desde lo que es el seguro médico, vamos y hablamos a sus, um, a sus escuelas, porque afortunadamente estamos en California, para mis amigos del, del sur de los Estados Unidos, les mandamos el corazón, pero aquí en California, es un estado que protege, y que en la educación pública, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestros compañeros, compañeras, tienen, tienen derechos legales, algo más que quisieras añadir, Patti? No, para nada, Laura, no más, muchas gracias, e invitarles de nuevo, que nos busquen cada mes, y que estén al tanto de todos los espacios de apoyo, que, que vienen, que siempre están formándose, que están, están disponibles. Así es, y también para nuestros, para nuestros jóvenes, tenemos, este, los grupos de apoyo, son virtuales, en este momento, este, por favor, busquen la información, de, y posiblemente, a todas las personas saben lo que es Discord, yo no estoy muy, este, al tanto de lo que es, porque no estoy muy, no soy muy moderna, pero los grupos para adolescentes, para pequeños, y para jóvenes y jóvenes trans adultos, están en Discord, por la seguridad de nuestras familias, se hacen por invitación solamente, pero si ustedes visitan, TransFamilySupportServicesSOS.org, tenemos toda la información, de lo que es Discord, de, tenemos a, teen, adolescentes, tenemos children, niños, y tenemos young adults, a adultos jóvenes, y por supuesto, los grupos de apoyo, para los padres de familia, Pati, ha sido un placer verte de nuevo, muchísimas gracias, no te voy a decir que ya eres uno de nuestros elders, sino como la, bueno, yo soy de Guanajuato, así es que no es insulto, como nuestras brujitas de, de, de nuestra comunidad, pero vamos a decir que sí, que, que tú eres, que tú eres una persona con, con medicina, que yo creo en la energía, y creo que ha sido personas que han sido elegidas, para guiar nuestra comunidad, y tú eres una de esas personas, muchísimas gracias. Claro que sí Laura, igualmente me da tanto gusto, estar en comunidad contigo, y con todas las familias de Trans Family SOS, entonces con gusto, aquí nos vemos en otro mes. Perfecto, muchísimas gracias, que pasen buenas tardes, nos vemos. Siguiente vez, Adiós, y nos vemos en conversaciones con Pati, la próxima vez, Trans Family Support Services, gracias. 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 Gracias.